¡Gracias! 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 Presidente de la comunidad ¡No me da buena de mis pies! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira de buen sepantizando! ¡Mira de buen sepantizando! ¡Ese! ¡Ah, que quede ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Mira de buen sepantizando! ¡Qué guay! ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Estamos felices de poder traeros la novena Copa de Europa, de volver a poner al Real Madrid en lo más alto. Muchas gracias. 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 Gracias.